Uno podría definir tres claves que ordenan el presupuesto del año que viene. Ajuste, un tarifazo y un endeudamiento fenomenal. La partida que es así como una insignia del gobierno para decir que no se ajusta, dice que aumenta un 21% lo destinado a servicios sociales. Si nosotros le aplicamos la inflación que ellos dicen que es de un 16, en realidad hay un aumento muy bajito de tres puntos y pico. En un cuadro social de una argentina que tiene un tercio de su población en línea de pobreza, si ese aumento fuera real es absolutamente insuficiente. Pero por otro lado, si uno piensa en una pauta más razonable de la inflación que es de 16, 15,7 como dicen ellos, nosotros le estimamos en alrededor de un 20, vemos que prácticamente no hay aumento ni siquiera en gastos sociales. La partida de servicio económico, que en realidad incluye los subsidios, viene con un aumento, perdón, con una disminución importante. Fundamentalmente, la de los sectores energéticos, que es donde están las tarifas de gas, de luz, ellos plantean que en términos nominales, es decir, sin aplicar la inflación, peso contra peso, baja un 22%. Si volvemos a hacer el mismo ejercicio y le aplicamos la pauta que ellos dicen, ese 22 va casi a un 38. Y si le aplicamos la pauta que realmente se espera, va a haber una baja real de lo que está destinado a subsidios del 30 y 40 casi, 41. Quiere decir que hay ajuste y tarifazo, es decir, traslado sobre los bolsillos de la gente del cuadro tarifario con el que ellos piensan mantener las ganancias de las empresas prestadoras de servicio. Brutal endeudamiento. El gobierno de Macri plantea tomar 46.000 millones de dólares de nueva deuda en el año 2018. Con esto, desde el 2016 hasta el 2018, en tres años, la deuda va a aumentar en 120.000 millones de dólares. La única partida que aumenta significativamente con cualquier pauta que uno ponga de inflación es la de servicios de la deuda, para ser claro, los intereses de la deuda. Esa sí aumenta. Aumenta un 28% sin inflación y bueno, cuando uno la va corrigiendo, pero esa es la única que aumenta en términos reales. Y para ser claro, la partida de intereses de la deuda es más alta que la que se destina a universidades, es más alta que la que se destina a salud, es más alta que la que se destina a seguridad y defensa, es más alta que la que se destina a vivienda, es más alta que la que se destina a agua potable y alcantarillado. Es decir, adquiere una relevancia en el presupuesto el pago de intereses de la deuda que es realmente inmanejable desde el punto de vista económico.